Tú debes escoger cómo crecer. Miyagi tiene gran fe en ti. Siempre los recordaremos por sus célebres papeles. Es por eso que en esta ocasión hemos recopilado una lista de famosos que ya fallecieron. Y quizá tú ni te has enterado. Sebastián Ferrat El actor mexicano que participó en series como El Señor de los Cielos y Las Buchonas perdió la vida en diciembre de 2019 como consecuencia de una infección causada por una bacteria letal al comer carne de cerdo en mal estado. Sebastián estuvo internado durante dos meses antes de fallecer a sus 41 años. Natasha Richardson La actriz dio vida a la madre de Lindsay Lohan en la película Juego de gemelas y también trabajó en numerosas obras de teatro en Broadway. Natasha tenía 45 años cuando falleció en 2009 debido a una caída que sufrió mientras se esquiaba en Canadá junto a su esposo el actor Liam Neeson. Michael Clarke Duncan El hombre gigante del cine y que tenía un corazón aún más grande que su famosísima película La Milla Verde fue un reconocido y talentoso actor estadounidense. Lamentablemente falleció el 3 de septiembre de 2012 a los 52 años en un hospital de Los Ángeles víctima de un paro cardíaco. Luis Fernando Montoya El actor colombiano fue parte de la serie Sin Senos y Hay Paraíso y también se destacó en otras producciones exitosas como La Viuda Negra y Escobar, el patrón del mal. Luis falleció el 26 de junio de 2018 a los 61 años debido a un cáncer de garganta que le habían detectado años atrás. Gary Coleman El inolvidable actor de la serie televisiva Blanco y Negro y de tan solo 1.42 metros de estatura tenía un gran talento y siempre será recordado por sus miles de memes y su famosa frase ¿De qué estás hablando, Will? Lamentablemente, Gary murió en 2010 a los 42 años tras una caída que le provocó una hemorragia cerebral. Ben Troyer El actor y youtuber estadounidense, famoso por su papel mini-me en las películas de Austin Powers, fue muy conocido no solo por su talento, sino también por otros aspectos que marcaron su vida como el alcohol y la depresión. En abril de 2018, a los 49 años, Ben murió y la causa fue envenenamiento por alcohol. Stefan Karl Stephenson El actor cómico por interpretar durante 12 años al villano Robbie Rotten en la serie Lazy Town de Nickelodeon, fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2016 y dos años después cuando parecía que la enfermedad había sido controlada, volvió a recaer y falleció a los 43 años. Brandon Lee El hijo de Bruce Lee murió mientras rodaba una de las escenas de la película El Cuervo, en la que su personaje era tiroteado. Una de las balas del revólver que fue utilizado en el rodaje pasó desapercibida y lo hirió, provocándole una hemorragia interna. El actor falleció a los 28 años con una prometedora carrera. Señor Miyagi Noriyuki Panmorita Como era su verdadero nombre, siempre vivirá en nuestros corazones por su famoso papel del señor Miyagi en Karate Kid. Con una exitosa carrera, en 2005 el actor de origen japonés falleció a los 73 años por causas naturales en su casa de Las Vegas. Raúl Juliá Es recordado por interpretar a Gómez Empieza el espectáculo El padre de la conocida serie de los 70, Los Locos Adams Un ataque al corazón terminó con la vida del actor en 1995. Tui Trang La actriz vietnamita fue mundialmente conocida por interpretar a la Power Ranger amarilla en la primera versión de la serie. Tui perdió la vida a los 27 años en 2001 víctima de un accidente automovilístico por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Jim Walder Conocido por interpretar a Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolates de 1971 y por los cientos de memes que ha protagonizado en los últimos años. El actor de El Pequeño Frankenstein murió a los 83 años en 2016 debido a su avanzado Alzheimer. Cuéntame ¿A quién extrañas más?